Este 11 de diciembre de 2015, a 28 años de la declaratoria que hoy nos une, tengo la clara respuesta a esta interrogante. La Comisión Especial para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural del Distrito Federal, que celebro hoy con ustedes. Estar con ustedes haciendo los partícipes del nacimiento de esta comisión especial. Este es un instrumento que ayudará a las labores que cada uno de nosotros, desde nuestras diferentes trincheras, venimos realizando en pro de la conservación de los sitios que en esta extraordinaria ciudad se ostentan como patrimonio mundial y de aquellos que, sin tener ese nombramiento, tienen en la comunidad su mejor reconocimiento. Las voluntades políticas representadas en esta séptima legislatura hacen eco de un justo reclamo de la ciudadanía. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede mantenerse ajena a la vocación preservadora de la Ciudad de México. Así, el pasado 10 de noviembre se instala la Comisión Especial, que tiene como eje nodales de su trabajo legislativo, el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, con la enorme diversidad cultural que entraña, requiere de leyes sólidas e informadas que permitan a las autoridades responder a la comunidad de manera eficaz en la protección y puesta en valor de la riqueza patrimonial. Nuestros ancestros privilegiaron el uso de la palabra como la mejor forma de trascender. El valor de la palabra está presente en la memoria oral de los pobladores. La Comisión velará de manera comprometida por el derecho a la memoria y a la identidad. La identidad de las comunidades que, como Xochimilco, de donde yo provengo, se mantienen en activa resistencia, a veces callada, a veces contundente y siempre a favor de su vocación comunitaria, de sus usos y costumbres. Para nosotros es muy importante dotar a la ciudadanía de instrumentos legales que permitan conservar desde la propia acción comunitaria. La identificación a través de la construcción de atlas delegacionales del patrimonio cultural será prioridad a la que invitaremos a sumarse a los jefes delegacionales del Distrito Federal. Trabajaremos para que la educación formal en esta ciudad considere en sus contenidos una información amplia sobre el tema de patrimonio. Empleando las nuevas tecnologías, haremos lo propio para que se sientan las bases, para que se sienten las bases que permitan consolidar esta propuesta. Las acciones en pro de la preservación requieren, más allá de los diagnósticos especializados y de las voluntades políticas de techos presupuestales bien encauzados, sin duplicidad en su espacio focal y poca claridad en su objetivo. Alinear, transparentar y evaluar los alcances de los presupuestos asignados a la preservación del patrimonio es la meta de esta comisión, no sólo en los sitios integrados a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, sino en todo aquel espacio que desde la óptica de la propia comunidad merezca ser protegido. Mis compañeros en esta comisión especial están, al igual que yo, plenamente convencidos y muy comprometidos con esta gran encomienda. De donde yo vengo, allá en el sur, acostumbramos a regalar flores. Y hoy finalizo mi intervención obsequiándoles simbólicamente esta flor, que es la Comisión Especial para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural del Distrito Federal. Chiquillegua y Xochitl, chiquillegua y panmoyolo, y pampanimislazotla, y canochinoyolo, y pampanimislazotla, y canochinoyolo. Acepta esa flor, guárdala sobre tu corazón, porque yo te amo, porque yo te amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias por su presencia.